Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Terremoto en Valdebebas Florentino ya recrimina a Ancelotti no usar el banquillo Vamos a por ello Pues viene un banquillo prácticamente transparente El Real Madrid es el equipo que menos utiliza a sus suplentes en la liga Los recambios han aportado 3 goles y 5 asistencias En 888 minutos La gestión del banquillo por parte de Carlo Ancelotti En lo que va de liga Ha ido de la fiesta a la necesidad El debut liguero en el Bernabéu Contra el Valladolid allá por el mes de agosto Fue un despliegue del potencial que Real Madrid guarda en su banquillo Con el 1-0 todavía en el aire Brahim sentenció el partido y luego dio una asistencia a Hendrik para rematarlo Los dos habían salido desde el banquillo Un inicio prometedor pero que no ha sido suficiente para gozar de la confianza de Carlo Ancelotti Al llegar al umbral del primer tercio del campeonato El vigente campeón es el equipo de la liga Que menos ha utilizado a sus suplentes Y Carleto es el técnico que menos cambios ha hecho Apenas 888 minutos de juego Y 48 sustituciones realizadas En los 12 primeros partidos de la liga Y eso que de último encuentro Ante Osasuna Los números del banquillo se dispararon Por las lesiones tempranas Brahim en el minuto 70 Y Asencio en el 60 Modric en el 45 Ardaguda en el 15 Y Hendrik en el 15 Sumaron 205 minutos A la hoja de servicios de los suplentes En ese encuentro ante Osasuna Una imagen paradigmática En el minuto 69 del partido Nada más Completar Vinicius su hat-trick Y poner en el marcador el 4 a 0 A la postre definitivo David Ancelotti Segundo entrenador Se le elegía a su padre El primero levantaba la cabeza Para mirar el marcador Y Carlos le respondía Un elocuente gesto Con las manos Espera Parecía decirle Se hablaban de los cambios De agotarlos ya en ese momento Aún pasaron otros 6 minutos Hasta que entraron Guller Y Hendrik Y ya en el 75 Una pequeña demora En los últimos cambios Alentada por la psicosis De las lesiones O por la mala experiencia Del encuentro ante el Alavés Cuando los babazorros Estuvieron a punto de empatar Tras los cambios de Ancelotti Sea como fuera De los 48 cambios Sobre 60 posibles Solo en 3 encuentros Ha agotado los 5 cambios Que el técnico ha hecho En lo que va de liga 15 Han sido en el minuto 80 ya cumplido Por otro lado Solo ha hecho 8 cambios Antes del minuto 60 Y la mitad de ellos Fueron forzados por las lesiones De media Carlo Ancelotti Hace sus cambios En la liga En el minuto 72 El cuarto más tardío Del campeonato Los jugadores más utilizados Como suplentes Por Carlo Ancelotti En la liga Han sido Luka Modric Rodrigo Ibrahim El croata ha sumado 174 minutos En 7 partidos Y dio a Vinicius La asistencia Del gol de la victoria En Vigo El brasileño Ha disputado 157 minutos En 4 encuentros Sin participar En ningún gol Cuando ha salido Desde el banquillo Y el malagueño Ha acumulado 131 minutos En 5 encuentros Como suplente Además De los 2 goles En los que intervino Ante el Valladolid Se apuntó Una asistencia El tercero De Vinicius Ante Usasuna Ningún otro De los 12 madredistas Que han salido Desde el banquillo Ha llegado A los 100 minutos Jugados como suplentes En la liga Si contamos Hasta el minuto 90 Que es el criterio Seguido Por la mayoría De los proveedores De estadísticas Aunque si contamos Los añadidos Hendrik Goleador Del Valladolid Pasa de 55 A 121 minutos Jugados Los 8 partidos Que el delantero Ha jugado como suplente Aún no ha sido Titular en la liga Le convierten En el segundo jugador Del campeonato Que más veces Ha salido Es del banquillo Por detrás De Unai Gómez Nueve partidos Con el Atlético De resto De suplentes De Real Madrid Solo dos Han participado En goles En la liga La asistencia De Asensio A Bellingham Ante Usasuna Y un gol Y una asistencia De Vinicius El 4 a 1 Al Español Por lo tanto Ancelotti Solo ha repetido Once En un partido Los mismos Que ganaron La Supercopa De Europa Al Atalanta En Varsovia Salieron de inicio Del primer partido De liga Contra el Mallorca En los siguientes 15 partidos Ya fuese Obligado Por las circunstancias O por mera decisión Técnica Carlo Ancelotti Siempre introdujo Variantes En su once Pero cada vez Menos De los 3 o 4 Cambios Que eran habituales Hasta el derbi Llegaron a ser 6 El día del español A los 2 O 3 Que viene haciendo Después De aquel partido Y solo uno El día del Milán Y si esto Fuera poco Raúl Le echan cara Directamente A Ancelotti No dar oportunidades A la cantera De Real Madrid Vamos a por ello Pues bien Raúl Dice basta Y apunta Claramente A Ancelotti El técnico De Real Madrid Castilla Salió en defensa De la cantera Blanca Y reclamó Más oportunidades Raúl González Volvió a ser Cuestionado Por el triste papel De la cantera Madridista En los momentos Más difíciles De la primera Plantilla De Real Madrid Aprovechando Los buenos minutos Disputados Hace unos días Por Asencio El técnico De Real Madrid Castilla Aprovechó Para pasar Algunas facturas Entre ellas Al propio Carlo Ancelotti La reiterada Comparativa Entre la aportación De la cantera Del Barça Al primer equipo En la casi nula Presencia De la fábrica Madridista En el Bernabéu Ha entrado En una nueva Dimensión Después de que Raúl Asencio Disputara Unos minutos Frente a Osasuna Raúl está convencido De que ese gesto Puede marcar Un antes Y un después En la percepción Sobre el valor De los canteranos Madridistas La inclusión De Asencio Ha dado un plus A los canteranos Les ha dado esperanzas De llegar Al primer equipo Y también Permite hacer frente Al discurso Que se comparaba Con la cantera Del Barcelona Atentos ahora El filial madridista También ha sido objeto De numerosas Críticas Echandole falta De calidad Para dar el asalto Al primer equipo Y ofrecerle Nuevas variables A un Carlo Ancelotti Que en numerosas Ocasiones Se ha visto Muy mermado De efectivos Por culpa De las lesiones Raúl González Tiene claro Quien es el Responsable De la falta De minutos Y no se corta Un ápice A la hora De defender Una solución Al estilo Hansi Flick Atentos ahora Al tremendo Zasca De Raúl Ancelotti El Real Madrid Ha vivido Uno de los mejores Momentos De la historia Y la exigencia Del primer equipo No es nada fácil Con la inclusión De Asensio Se demuestra Que los chicos Están preparados Como otros Que han pasado Por aquí Y triunfan En otras ligas Es como si Ancelotti O está diciendo Mejor dicho Claramente Que Ancelotti No les da la oportunidad De los chavales Y están obligados A buscarlas Fuera de Real Madrid Y sigue La cantera De Real Madrid Está más que preparada Y lo ha demostrado Solo falta Que lleguen Esas oportunidades Que se dan Por circunstancias Y que a lo mejor En otros clubs Han llegado Y aquí Raúl Se refiere Claramente A la filosofía Barça Os digo una cosa Tengo la sensación De que este año Nos vamos a divertir Con el Real Madrid Dembape Carleto Y Vinicius Esta ha sido La grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo ¡Vamos!